Un Oviedo para la mayoría. La recaudación municipal vuelve a ser pública. Que no entiendo a dónde va este juego, de verdad. Oviedo ha recuperado el servicio público de recaudación. Es más, me parece tonto que esté perdiendo su tiempo. Con la nueva gestión, el gobierno del cambio ahorra al año casi 5 millones de euros. Parece que esto es un esperpento. Es un esperpento, señor Rosón, es un esperpento. Ana Taboada señaló que son impulsos ciudadanos como el de desayunos solidarios. Usted no me diga, no, no, mire. Los que crean nuevos servicios públicos, dejen comunidad y avanzan en poner las instituciones al servicio de la mayoría social. Que no, que eso será en Venezuela. Los vecinos y vecinas del Barrio del Cristo inauguraron el nuevo Parque del Tróibano, que toma su nombre del topónimo tradicional de este lugar. ¿Y usted quiere seguir perdiendo el tiempo con esta historia? Sigámoslo. El espacio verde, fruto de la movilización vecinal organizada en torno a la plataforma SOS Viejo Hospital. Que ya nos estamos excediendo, ¿no le parece a usted? Agustín Iglesias Caúnedo, exalcalde de Oviedo e imputado por corrupción en la trama de Acuagés. Vamos a ver, esto está llegando ya a un nivel que parece que es intolerable. Compareció ante la comisión de investigación constituida en el ayuntamiento de Oviedo Para contribuir al esclarecimiento de estos hechos presuntamente delictivos. Es tremendo esto, pues no te callas a boca, hombre. Pues no te callas a boca, hombre. ¿Estás cabreado? Pues no, la verdad es que no. Pero piensa un poco. Los ciudadanos no sabemos por qué se despilfarran cientos de millones de dinero público. Agustín Iglesias Caúnedo ha gestionado bien y defiende el oviedo que nos gusta. ¿Descubrimos si los responsables del despilfarros se han beneficiado? ¿Encontramos vías para la financiación de nuestros ayuntamientos y servicios públicos? Me parece intolerable. Que el cabreo no te haga castigar a tu ciudad. Porque luego llegan los montajes de sumos, ¿no? Llegan los montajes de sumos. Sí, pues yo luego veo los vídeos. La celebración de asambleas abiertas a la ciudadanía y a concejales de oposición No soy consciente de... El ayuntamiento de Oviedo liderará la creación de un Frente de Ciudades de España contra la deuda ilegítima. Muchas gracias, ya he dicho lo que tenía que decir. You must survive.